¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje en tonos verdes o más bien en un ahumado verde que va a ser para resaltar los ojos oscuros, ojos cafés, ojos negros y bueno, es que ustedes me preguntan muchísimo por eso cuáles son los colores que nos van a los ojos de cierto color, azules, verdes, ojos cafés y bueno, de verdad es que este maquillaje, o sea, el color verde hace resaltar muchísimo los ojos cafés específicamente, pero entonces dije, ok, les vamos a hacer un tutorial así como medio ahumadito, así que aquí va, espero que les guste, les dejo un tutorial súper fácil y rápido yo aquí como pueden ver ya tengo un ojito prácticamente listo, entonces vamos a empezar con la prebase y yo voy a utilizar un corrector, este es de LA Girl en el tono Medium Beige y bueno, básicamente solamente voy a esparcirlo, como ustedes ya lo saben y luego lo voy a sellar con un poquitico de polvo suelto o compacto, no tiene mucha importancia lo importante es que pongan para que deslicen más fácil los colores, las sombras voy a utilizar tres tonos de café, un tono muy clarito, uno medio y uno más oscurito porque cuando vamos a hacer como ahumados es súper importante hacer una buena transición de colores ya que es como un poquito más complicado, entonces vamos a empezar con el café más clarito no importa las marcas ni nada de eso, simplemente tres tonalidades diferentes y lo vamos a poner ahí, llevándolo como hacia arriba, siempre con un pincel de difuminar ahora voy a tomar el café medio, que no es muy diferente, la verdad es también clarito pero entonces este sí lo voy a concentrar más ahí en el pliegue y no lo voy a subir tanto como el primero entonces también nuevamente con un pincel de difuminar, así como en movimientos de circulitos por último y con otro pincel de difuminar vamos a tomar el café más oscuro y lo vamos a concentrar como en la esquinita y vamos a hacer lo mismo sin subirlo demasiado con un tono verde, yo estoy utilizando uno de un cuarteto de L'Oreal vamos a ponerlo en todo nuestro párpado móvil, ustedes van a utilizar el verde que quieran les aconsejo que sea verde, no un verde fosforescente, sino un verde como verde militar, un verde oscuro pues estas sombritas no me gustaron mucho porque estaban bien difíciles de aplicar y al final vi que se me cuartearon entonces voy a utilizar encima esta otra de Revlon y pues como para emparejar un poquito más, pero el daño ya estaba hecho entonces igual ustedes traten de buscar una sombrita que pigmente bien bonita y bueno, yo luego lo que vamos a hacer es tomar otro poquito de color café y más bien un café más oscurito y con el pincel de difuminar nuevamente vamos a ir a mezclar como el verde con el café y que no quede como eso ahí partido, un pliegue feo luego vamos a delinear los ojos, yo esta vez lo voy a delinear con delineador en gel porque últimamente me está gustando más que los líquidos, pero bueno, eso ya es personal voy a utilizar estas pestañas postizas de Ardell, la marca Demi, sí, las Demi Whispies y con un tono claro lo voy a poner en el hueso de mi ceja para iluminar y luego de hacer esto siempre me gusta tomar nuevamente el pincel con el que difumine primero y pasarlo nuevamente por ahí porque a veces como que el color claro barre un poquito los colores de transición acá ya estoy limpiando para seguir con el rostro bueno, la prebase que estoy utilizando es de Rimmel London que me está gustando muchísimo y bueno, pues esto es un paso opcional, pero si ustedes no tienen, no hay necesidad que lo hagan voy a utilizar la True Mask de L'Oreal, la base y la pongo siempre así como punticos por todo el rostro y ya luego pues los difumino normal lo estoy difuminando o esparciendo con la esponjita, esta es la Real Techniques y ya y pues bueno, les está gustando últimamente y ahora con un corrector amarillo, este es de Ellie Girl, voy a poner un poquitico en la zona de mis ojeras un poquitico en la nariz, así como en algunas partes donde voy a iluminar, pero la verdad estoy tomando muy poquito voy a esparcirlo con mi dedo, también lo pueden hacer con la esponja, brochita, con lo que ustedes quieran y voy a estar sellando con estos polvos de Ben Nye en el tono Neutral Set que me gustaron muchísimo era la muestra y ya se me acabó, pero bueno, ya sé que puedo comprar el grande porque me gustó muchísimo bueno, aquí me estoy haciendo contorno y ya cambió la luz porque estaba haciéndolo con la luz de la ventana y bueno, se oscureció, pero bueno, solamente me estoy haciendo contorno poniéndome un poquito de rubor ahora con el iluminador de Anastasia Beverly Hills, estoy poniendo un poquitico en el lagrimal para iluminar y bueno, en los lugares que ustedes ya conocen demasiado donde iluminamos estoy utilizando de labial uno de Colourpop, creo que es en el tono Bianca y bueno, ustedes pueden utilizar tonos cafés, les va a quedar muy bonito pero yo lo quería llevar como un poquito más natural en la parte de los labios y bueno, por último estoy tomando otro poquito de verde para ponerlo en el párpado inferior y como llevar un poquito más de lo modo también abajo y que no se concentre solo en la parte de arriba y pues bueno, este es el peor momento cuando se te meten los pelos en el ojo bueno chicos, ahora sí, finalmente este es el look terminado espero que les haya gustado, disculpen la verdad los cambios de iluminación ustedes no saben cómo lucho yo con esto pero bueno, no olviden que subimos mi dedito todos los lunes, miércoles y viernes no olviden dejar su dedito arriba y suscribirse si todavía no lo están nos vemos en el próximo, bye yo les digo que yo de estos labiales solo tengo tres y bueno, son estos ahora les muestro un hito para que vean cómo son que yo sé que ya los deben conocer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!